Un soldado ruso derriba un Nerón Kamikaze con una ametralladora. Las imágenes de vídeo muestran como una ametralladora antiaérea rusa derriba un cuadricóptero ucraniano. Los soldados rusos derribaron un cuadricóptero ucraniano en su aproximación a las posiciones de las tropas rusas. El tron se desplomó de un balazo. A juzgar por el vídeo, el ataque procedía de una ametralladora pesada UTIOS instalada en un vehículo UAV y transformada así en un lanzador antiaéreo autopropulsado. El tron resultó ser un cuadricóptero bastante grande convertido en un Nerón Kamikaze. UTIOS utiliza munición de gran calibre 12,7 por 108 milímetros. El tron ucraniano se desplomó en varios pedazos al entrar en contacto con la munición de la ametralladora pesada UTIOS, quedando su munición en la hierba. ¡Vaya golpe! Se maravilló el jefe del escuadrón al descubrir los restos del objetivo derribado. Bienvenidos a Poderío Armadas, aquí encontrarás las últimas noticias, la mejor información de la actualidad mundial, y top 5 Poderío Armadas, suscríbete, comenta y comparte nuestros vídeos, gracias. Gracias.